Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar que sello tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay sin dudar tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y que más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Que salvarte a ti mil veces Ah, déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero No, 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 no Porque te quiero